Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Este es un gobierno, señoría, que está obligado y además está convencido de que tiene que cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos. El primero, recuérdelo, define a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Estado social, eso es lo que hemos hecho durante estos años, señoría. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, hemos recuperado parte del poder adquisitivo perdido por sus gobiernos de los trabajadores públicos en nuestro país y durante la pandemia hemos aprobado la extensión de los ERTE, hemos ayudado a los trabajadores autónomos con la prestación por cese de actividad y también hemos aprobado un ingreso mínimo vital, señoría. Nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos, señoría, y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio. Cumpliera con la Constitución, renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales. Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de Comisaria Política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretende juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis, que ya ha causado 53.000 muertos, aunque usted no lo reconozca. 6.000 de ellos en la segunda oleada después de que dijera que había derrotado al virus. ¿Puede dormir tranquilo con esto, señor Sánchez? También recorta la dignidad de las instituciones. Pactando con Bildu, mientras lamenta el suicidio de Tarras acerca a 50 años de terroristas. ¿Por qué no pide perdón a las víctimas, señor Sánchez? ¿Por qué no pide perdón a las víctimas, señor Sánchez?